Cuando continuamos con el partido Se viene el conjunto de Oruro Royal Eye Estas cejas a velocidades rápidas Se viene el centro ¡Dirito! Pasaba por muchos El balón que todavía no termina Fuera de la cancha Se gobia con el balón Manejando en contra de Aldair Mamani El número 14 Retrocede para quién Para el número 15 Lo tiene Carrizo Media vuelta y remate Remate Que rebote en uno de El conjunto de Real Oruro El árbitro que sí lo pita El asistente que lo confirma Tiro Tiro de esquina Favorable para el conjunto De Real Oruro Corner Corner en los 19 minutos del partido Se viene Oruro Royal Atención Segundo corner El tiro que se perfila elevado Va al centro Cabizazo que no llega para nada bien Un empujón que no pudo Haku Lo desvía mal Y se va al lateral Le corresponde a los chapulines De Oruro Y bien Aquí mencionarles Una pequeña disculpa La anterior transmisión Se cortó Por problemas En realidad De conexión Con datos Un problema Con la empresa Viva Por así decirlo Y aquí retornamos Con Lo que sería Los 20 minutos Del primer Tiempo Aún Continúa Real Oruro Con un gol Frente a cero De Oruro Royal Así nos encontramos En esa primera parte De lo que va haciendo El partido de fondo Oruro Royal Versus Real Oruro Momentáneamente Con este resultado parcial Podríamos decir Que Real Oruro Estaría acompañando A surcar A una final Para este fin de semana Y serían Ya depende De cómo se dé el fin de semana Pues ahí también Vamos a saber Cuál es el primer lugar Cuál es el segundo lugar Y también El tercero Y cuarto Que prácticamente El cuarto lugar Ya no estaría Participando Para la Copa Simón Bolívar Sino el cuarto Estaría El cuarto lugar Estaría ocupándolo El campeón Provincial Que también Ya lo vamos a estar Sabiendo Dentro de Unos días Por así decirlo También Cuando el conjunto De Oruro Royal Tiene intenciones Del empate Intenso Remate de Carrizo Ribote en Chile A la pelota Que no se pierde Sigue jugando El conjunto de Cana Balón adelantado Va a salir llegando Se viene Centro remate Centro remate Remate directo Prieto Que le dice que no El juego Que está dividido Pero Oruro Royal Que sigue buscando Un cupo para la final No quiere asegurar Contra ingenieros Si lo podemos decir De alguna manera Jugando por el sector izquierdo Se viene el conjunto De Oruro Royal Navarro Combinaba ahora Con Almaraz El capitán Retrocediendo Jugándose El remate A las manos Seguro y atento Juan Carlos García Le dice que no Le dice que no A ese balón Y otro intento Más de Oruro Royal Pero García Que lo anula Completamente Para decirle 1 a 0 Que continúa El partido Se sigue jugando En el Bermúdez Ha aumentado Más La afluencia De gente Allá en preferencia Lateral Para Real Oruro Lo va a tener De las manos De Aldair Mamani 22 minutos Del partido Jugando con Rivera Al medio Con Aldair No Con Isaías Duri Abriéndolo Más por el sector Derecho Quien lo tiene Es Raúl Gómez Adelanta más Pedro Moreira Que no lo podía Recupera Oruro Royal Jugando rápidamente A velocidad José Prieto Que lo gana Muy bien Contundente Con el juego Con el cuerpo Que lo hacía Y lo maneja Para adelantarlo Con Alexis Alexis adelantando Para Moreira Muy bien Está solo Moreira Arremata Y se entra Que lo hace mal Lo hace mal Porque estaba atento Arias Arias y Hakuka Están atentos En la defensiva De Oruro Royal Y le dicen que no Otro intento De Alexis Al centro Cabezazo Y gol GOOOOOOOL 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 Del conjunto Es Real Oruro Ese centro bueno De Alexis Y el atento Gerson Gutiérrez Que le dice Presente al partido 2 a 0 2 a 0 Es que está ganando Real ahora En los 23 minutos Del partido Gerson le dice Presente Real Oruro 2 Oruro Royal 0 Se viene una intención Rápida Prieto que no anula Si Anulando el balón Se viene el saque de meta 2 a 0 Así es como está el partido Real Oruro amplía La diferencia En esos 23 minutos Del primer tiempo De ese compromiso 2 a 0 Va ganando Real Oruro Momentáneamente En los comentarios A ver Max Saúl Aguirre Nos dice Vamos de Cano También se presenta En el compromiso Grover Alejandro Gracias también Por la transmisión Nos comenta Así que también Saludar A Grover Que es un amigo Y también colega Jugando está Entonces el partido Oruro Royal Buscando ahora Tras el descuento De dos goles Buscar el empate Seguramente Será complicado Pero tampoco imposible Por ahora Queda mucho tiempo En el partido Juega Oruro Royal Defendiendo Contra Real Oruro Dura entrada Tras el balón No hay falta Contra Raúl Gómez Simplemente El lateral Que cobra el árbitro Adelantando la pelota No puede Gerson Gutiérrez Recuperación Para Oruro Royal El Royal Que juega desde el medio Con Carrizo Adelanta muy bien Con Almaraz Carrizo Desde atrás El pelotazo Para Ramos Va a llegar Pero en posición Adelantada El asistente Que lo cobra De esa manera Tiro libre Defensivo Para Real Oruro Juega desde atrás El rojo Carmes Y bueno Denos sus opiniones Acerca del nivel Futbolístico Que está presentando Este equipo Tanto Oruro Royal Como Real Oruro En esta tarde De hoy Jueves Jueves 14 de diciembre En el cual Pues bueno El partido Está favorable Hacia el rojo Carmes Y por ahora Quien sabe En el segundo tiempo Ahora Oruro Royal Se anima A buscar más A buscar más De lo que es Este compromiso Juega el decano Adelantando la pelota Atención Que puede tener El almaraz Jugando atrás Nuevamente Ahí lo tiene Segovia Centro directo José Prieto Primero El número 4 Que despeja Hacia el sector Derecho Isaías Dury Ahora para Gerson Gutiérrez Que lo tiene Manejando el rojo Carmes Jugando Hacia adelante Ahí está Velasco Adelanta con la pelota Con lo que podía No puede hacerlo bien Finiquita la jugada Delgado Juega hacia atrás Delgado otra vez La pelota dividida Y salía el balón Lateral para El Royal Juega desde atrás 26 minutos De esta segunda parte Jugando desde el medio Balón para quien Para el jugador Cejas o almaraz Había una falta antes Juega en corto Ruro Royal Ahora sí Saliendo por el sector Derecho Teniendo la pelota Al conjunto de Cana Segovia Que lo tiene Maneja el número 14 Uno contra uno Contra Aldair Juega Segovia Sigue con el balón Retrocede Para Carriza El número 15 Que busca por el sector Derecho Adelantando para Ramos Defiende antes Oruro Royal Que intenta No puede hacerlo El despeje Del Aldair La pelota dividida Segovia Que sigue intentando Aldair con el balón Despeje del 16 Balón al aire Sigue en cancha Dice el árbitro Juegue Juegue Balón dividido Centro directo Víctor Chila Lo despeja el 2 Lo manda al córner Le dice presente Y otra córner más Para el decano Tercer tiro de esquina En este partido 27 minutos Del partido Otro balón A juego parado Atención Que se viene el juego De ceja Centro directo Balón dividido Otro intento más No lo pudo alcanzar Muy bien El central defensor Hakú La pelota desperdiciada Y se va al saque de meta Le corresponde A Real Oruro Estos últimos minutos Fueron más Para Oruro Royal Que fue buscando También el descuento Sin embargo Todavía no le está Llegando su turno Para poder abrir Su marcador Nos quedamos En ese momento 2 a 0 A favor de Real Oruro Y en los comentarios Ya llegará el empate Vamos Oruro Royal Dice José Ignacio Canaviri Que ahorita está apoyando También a Oruro Royal Falta todavía Para que concluya Ese primer tiempo Y también el segundo Así que podría pasar todo Por lo menos Oruro Royal Es el planteo Que en este momento Está también buscando Poder meter Su primer tanto Y también comentarles Como dato Es de que El jugador Ulises Navarro De Oruro Royal Es el jugador Que tiene más tantos Acumulados Acomodándose Como el mayor goleador De esta De ese torneo De la AFO Cuando se intentaba Otra ocasión Para Oruro Royal La perdía Y se perjudicaban Totalmente Porque Real Oruro Intenta quitarle La pelota a Hakú Soluciona con Arias El otro defensor Jugándola Entonces Y saliendo con Delgado Se viene el juego Desde el medio Quería Carrizo Pero no la puede jugar Recuperación Para Real Oruro El carmesí Adelantándose Intentando con Alexis Adelanta la pelota No puede ir Raúl Gómez Despejaba Delgado Balona lateral Juega el conjunto carmesí Así se vive este partido Por otra semifinal De esta primera A De la Asociación de Fútbol Oruro Recordemos Venimos de una Secuencia de partidos Bastante interesante En la Simón Bolívar Ahora estamos en la primera A Viendo Quien puede ser el finalista Ya es uno Surcar Falta uno más Será Oruro Royal Será Real Oruro Por ahora el partido Favorable a Rojo Carmesí Jugada Balón al aire Gerson Gutiérrez En posición adelantada La jugaba Adelantado Que bueno Lo anula totalmente El asistente Juego desde atrás Lo hace Haku 29 y medio Jugando Carrizo Para el conjunto De Cano Del fútbol profesional Boliviano Veamos que puede hacer Adelanta para quien Para Navarro Retrocede para Delgado No puede llegar el toque Simplemente balón afuera Y lateral Toque en corto El partido que se vive De esta manera En esta Asociación de Fútbol Oruro Adelantando más Para Navarro Ahora si se puede venir El juego Y chance Para este equipo De Oruro Royal Maneja el conjunto Del De Cano Retrocediendo Al medio Quien lo tiene Carrizo Cambiando por el sector Derecho Ahí está Segovia Habilitándolo muy bien Ahí puede ser el centro Bastante elevado Sigue en área Y sigue en área Del penal Puede ser habilitable El remate Que choca Antes Y José Prieto Retrocediendo Y decidiendo Nuevamente a jugarse Con Delgado No puede llegar Lastimosamente El balón Que no va a tener juego Lo tendrá Real Oruro Adelantándolo rápidamente Puede ser No Simplemente Recuperación De Oruro Royal Pues si Como bien lo decía Oruro Royal Es el que está Tratando de ingresar Con más oportunidades Hacia el sector De Real Oruro Creo que por lo menos En las últimas jugadas De Oruro Royal Peco De no combinar O de no Combinar las jugadas Con alguno de sus compañeros Que parece que algunos Tratan de rematar Directamente Hacia el arco Y creo que les sería mejor Si lograran combinar En la delantera Con Con Los delanteros Justamente Que van teniendo Real Oruro También tiene una oportunidad Porque está bastante cerquita De lo que es El arco De Oruro Royal Continúa el partido Con una falta Que dice el árbitro Así Una falta Porque el balón Salía de la cancha Y le correspondía A Oruro Royal Desde la meta Juega Jacú Saliendo el número 6 En gran velocidad Almaraz Retrocede con Carrizo Muy complicado Recupera Isaias Duri Puede tener la chance Duri Va a decidir Abriéndolo para Gerson Gutiérrez 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 Se ha perdido La chance Desperdicia De mala manera Esa jugada Y bueno Se pierde el tercero Se pierde el tercer Tanto Real Oruro Por el momento Saque de meta Otra vez Para Oruro Royal Hay un jugador Tendido Para este equipo El cuerpo médico Que logra ingresar 32 minutos Y vamos contando Todavía Porque el tiempo No se No se paraliza Por ahora Está Está siendo atendido Un jugador De Oruro Royal Al parecer Es almaraz Y si piden Más asistencia médica No sabemos Pero bueno Por ahora Estamos a la expectativa De lo que pueda pasar Los de Camilla Como dice Micaela Se van acercando Al parecer Se va a retirar Del campo deportivo Por lo menos Hace rato Escuchábamos Que se caía O sea Que se caía sentado Y escuchaba Como un golpe Bastante fuerte Seguramente Allá abajo También se sintió El doble Y por eso mismo Creo que El árbitro Ha determinado Que si fue Una jugada O una lesión Bastante seria Y no No lo suben A la Camilla Más bien Lo ayudaron A levantarse Los camilleros Se van retirando Hacia el sector De Casamatas Y pues Al jugador Lo van retirando Hacia ese sector Hacia el sector De preferencia Se ha acompañado Con el cuerpo Médico Y veremos Si se lo van a retirar Si parece Que van a retirar Al jugador Para poder atenderlo Fuera del campo De juego Y luego Posteriormente Pueda reincorporarse Al partido En comentarios Nos dicen Cuánto es el marcador En este momento Nos encontramos 2 a 0 A favor de Real Oruro En estos 33 minutos Del primer tiempo Claro que si 2 a 0 Del partido En esta primera parte Se sigue jugando Acá en el Bermúdez 30 con 34 Hubo una falta Para el jugador De Oruro Royal Que el juego Será desde atrás Por parte de Hakú Y si Lo dejan Para el número 6 Del decano Veamos Que puede pasar El pelotazo De Hakú Saliendo rápidamente Intentando consejas Despeja antes Josué Prieto La pelota dividida Gerson Gutiérrez Que lo baja de pecho Adelante Elevando el balón Pedro Moreira Que la puede tener Mal despeje De Oruro Royal Lo complica un poco Al defensor Hay un empujón Con la mano Y si El arruito Lo corrobora Tiro libre Defensivo Para Oruro Royal 34 minutos Ya se logra Recuperar Carrizo El jugador Que terminaba saliendo De la cancha Vuelve a integrarse Al campo deportivo Jugando Oruro Royal Con Delgado Maneja el 32 Balón al medio Almaraz Que no va a llegar Recupera Aldair Mamani Media vuelta Del 16 Combinando Para su portero Juan Carlos García El número 12 Que lo manda Pelotazo Cambiando De todo sector Llegando Para Gerson Gutiérrez Jugando Real Oruro Desde la media cancha Intentando buscar El tercero Ahí sale El capitán Alexis Jugando el número 6 Alexis Media vuelta Y recorte Juega el capitán Lo deja en corto Para Velasco Puede tenerla Alexis Que la tiene Ahora si Toca Gerson Alexis Gol ¡Gol! 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 De Alexis De Alexis De Alexis De Alexis Bravo Le dice presente El capitán También al partido El tercero El tercero Del compromiso Lo marca el capitán 35 minutos Del partido 3 a 0 Va ganando Real Oruro Oruro Royal Y bueno Se va metiendo En la final A la espera De lo que puede hacer El conjunto De Surcar Hay una gran diferencia De goles Hasta este momento Se van jugando Peñas 35 minutos 10 Para que Concluya Ese primer tiempo Y Real Oruro Va ganando 3 a 0 Pese a que También Oruro Royal Tiene varias Llegadas Y varios intentos De llegar Justamente Al arco Rival Le falta La efectividad También Para poder Concretar Los goles O siquiera También Poder Llegar A su primer Gol Pero también Hay muchos comentarios Que decían Y que iban Apoyando Oruro Royal Esperando Y también Con la expectativa De que pudiera O pudiese Remontar El compromiso De esa tarde Cuando atención Pero Moreira Habilita Muy bien A Gerson Gutiérrez Nuevo a chance Para Real Oruro Gutiérrez Desde la derecha Habilita Para Alexis Atrás Alexis A la curva Otro intento Más de Alexis Pero en esta ocasión No le salió Como quería Lastimosamente No le pegó Como el primer gol Pero bueno El saque de Mita Correspondiente Para Oruro Royal Nuevamente saliendo Desde atrás Y se equivocan Otra equivocación Y error favorable Para Real Oruro Adelante Para Gerson Gutiérrez Por otro lado Oruro Royal No tiene El encuentro Con su delantero Estrella No Navarro El que iba contando Micaela Diciendo que Es el goleador Actual De esta copa De este torneo De la asociación De fútbol Oruro La primera Por ahora No está presente No hay goles Por parte del 21 Se viene Y sale Lateral Para Real Oruro Que lo tiene Raúl Gómez Gómez con Alexis Juega el número 7 Retrocede Hasta atrás Con Chila Cambiando de sector Ahora por la izquierda Aldair Mamani Juega en el medio Moreira Josué Prieto Retrocediendo Real Oruro La presión De Oruro Royal Que no la tiene Muy bien No saben Cómo marcarlo A cada uno Porque son movedizos Los de Real Josué Prieto Además Rivera Adelanta bien Para Velasco Se equivoca El 24 Recuperación De Royal Jugando desde el medio campo Ahí está Segovia Adelantando poco a poco Juega entonces El conjunto de Royal Ramos Balón al medio Para Cijas Y Libán Del balón No puede llegar a Navarro Cae el 21 El árbitro Que lo cobra Tiro libre Tiro libre Para el conjunto Del decano Profesional Del fútbol boliviano Tiro libre Para este conjunto Que busca el descuento En comentarios Nos dicen María Pereira Nos comentábamos Ruro Royal Todavía se puede ganar Jueguen todos Con compañerismo No individualmente Justamente lo que comentábamos Hace rato De que muchos Que también Los delanteros De Ruro Royal Quieren rematar directamente Y muchas veces Pues algunas de esas jugadas Podrían haber llegado En gols Que habrían combinado Previamente Y tal vez sorprender Al arquero García De Real Sin embargo En este momento Va ganando 3 a 0 Real Y pareciera Que por lo menos Quieren quedarse Con ese resultado Porque también Van buscando Va buscando Incluso Alexis Bravo Va buscando El mismo Gerson Gutiérrez Que por lo menos El año pasado Creo que Gerson También era uno de los goleadores Principales De este torneo AFO Y también Así mismo Alexis Bravo Que también El año pasado Pertenecía al plantel De Surcar Y Veremos también Cómo van Combinando la tarde Del día de hoy Que por lo menos Estamos esperando A que Como bien lo decíamos Ulises Navarro Quien es el goleador Actual Pueda hacer Su participación estelar La tarde del día de hoy Se viene el tiro libre Centro directo Que rebotaba En la barrera Sigue intentando Ruro Roy Al centro elevado Alair Mamani Atento Recuperación de Rivera Ahora sí se puede venir La contra Gerson Gutiérrez Por la izquierda Adelantando la pelota Moreira Como atacante No la puede hacer José Prieto Que la recupera Para Moreira La pelota dividida Ahí está el balón Carrizo Que intenta recuperarla Moreira La pelea Recupera El jugador Número 22 Raúl Gómez Moreira atrás Isaias Durri Combinando Con Rivera Oruro Roy Tratando de buscar La recuperación De bola Pero no lo pude Hacer fácilmente Jugando Velasco Ahí está El número 5 Rivera Con Alexis Tranquilamente Con Chila El pelotazo Que rebotaba En el rostro Del jugador Del jugador De Royal Sigue siendo Para Chila Ahora Para Juan Carlos García 41 minutos De esta primera parte Ya casi finalizando El primer tiempo Oruro Roy Oruro Roy Que no se encuentra Real Oruro Que busca Más goles Atención La pelota Dividida Ahí puede estar Navarro Chance directa Balón retrocedido Cejas que la tiene Jugando el número 10 Entre varios No la pudo hacer Despeja el conjunto De Real El pelotazo Que lo puede habilitar Y atención Está ahí Gerson Gutiérrez 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 Si 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 Gol 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 Del conjunto Carmex Y Real 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 Oruro Le dice presente Más que nunca En esta primera parte Gutiérrez Que le eleva De sombrerito Al portero Céspedes No le deja Con ninguna chance Para marcar Y marcan El 4 Los de Real Oruro El cuarto El cuarto Tanto del partido Lo hace Gutiérrez 42 minutos De esta primera parte Ya es goleada Por parte del Rojo Carmex Por lo menos Si sorprendían Al arquero Céspedes Fuera De su arco Ya no le tuvo Ya no tuvo chance De poder volver Y tal vez lograr Detener El gol De Gerson Gutiérrez Que también fue Bastante sorpresivo El arquero También trataba De agarrar La pelota Justamente Antes de que llegara Al arco Pero allí Ese también Fue su pequeño Error Tratar de salir Muchísimo más Antes de que pudiese Ingresar El balón Pues permitiendo También De que dejaran El arco Despejado Para que pudiera Entrar El gol De rebote Cuando atención Se viene Oruro Royal En los últimos minutos Centro directo Balón Rebotando Que dice el árbitro Una falta Favorable A Real Oruro Royal Que se queja Pero bueno Chila Que no se logra Recuperarse Anda tocando La pierna Esperando A que el árbitro Vaya a revisarlo Tal vez pueda Que ingrese El cuerpo médico También No se logra Recuperar Del campo deportivo Juan Carlos García Atento Para cobrar El tiro libre Ahora sí Chila Que se recupera Será tiro libre Para el conjunto Rojo Carmes Juego desde atrás Chila Que lo deja Para Juanca García Toque por la derecha Para Prieto Jugando Con Raúl Gómez Otra vez Para Prieto Así se juega Acá en la primera A De la asociación De fútbol Oruro Alexis Bravo Juega por izquierda Elevando el balón A profundidad Puede ser habilitable Hakuke lo despeja Como puede Balón dividido Y llegada Para Céspedes Que lo va a dejar Rápidamente Para Delgado Juega el 32 Delgado Interrumpe Alexis Bravo Recuperación Para Real Oruro Jugada de Raúl Gómez Uno contra uno La pelota Que la gana Cejas Peleándola Uno contra uno Y sí La sigue jugando Adelantándola Por otro sector Recupera Real Oruro Alexis Hay una falta antes Dice el árbitro 42 Con 45 42 Con 40 44 Con 45 Perdón Un minuto más Entonces Uno más Se dará De adición Para este partido En esta primera parte Se juega Hasta el 46 Se viene el Royal Jugando Ramos Media vuelta Retrocede Y pase Para quien Para Cejas Mandándola al medio Rebote Que no va a llegar muy bien Jugada de Chila Para Juanca García El pelotazo Y atención Puede haber otra intención De contragolpe Delgado Juega Carrizo Alexis Bravo Que intenta Balón elevado Y sí Tiro libre Para Real Oruro Ya estamos en el tiempo adicionado 45 y medio 30 segundos más Así finaliza esta primera etapa Por ahora 4 a 0 4 a 0 Favorables Al rojo carmesí Que se está metiendo En la final Surcar a la espera De este rojo carmesí El partido Oruro Royal Que solamente se está resignando A jugar el tercer y cuarto puesto Con este resultado Ante el conjunto Chivato Ante los ingenieros Jugando Oruro Royal Últimos segundos del partido El árbitro Que se fija el cronómetro No Está todavía Atento a la última jugada Jugando Oruro Royal Intenta salir Pero no le sale bien El contragolpe Que sale Por parte de Alexis Buena cortina Abriendo la posibilidad Del contragolpe Alexis Bravo Por la derecha Jugando el capitán Cuando la pelota Seguía en juego El árbitro Decide finalizar Lo que es esta primera parte Final del partido Final del primer tiempo 4 a 0 4 a 0 Es que está ganando Real Oruro Oruro Royal Un partido Que está muy favorable Al rojo carmesí Seguramente habrá que hablar mucho Con el decano Pues si Por lo menos En ese primer tiempo Concluyó en una goleada Por parte de Real Oruro Dejando a un Oruro Royal Por lo menos ahorita Sin ni un solo tanto Habría que ver ya Cómo les va para el segundo tiempo Bueno y tú Cómo viste los goles Aquí por ejemplo En comentarios Nos dicen No lo dejen solo al arquero Nos dice María Pereira Y por lo menos Es que si los últimos goles Pues han sido ya Por patadas Largas Y que han terminado Sorprendiendo Al arquero Y también Algunas combinaciones Que lograba hacer Real Oruro Para poder Llegar justo Cerquita A lo que es el arco Ese último dual Pues llegaba De rebote Y pues lo sorprendía Al arquero También Si no me equivoco Estaba en la línea Del penal O sea La línea exterior Del penal Y Ya no le daba chance Para poder Volver Ya no tampoco podía No es como que Se podía teletransportar Y poder aparecer Nuevamente en la arquería Ya no podía Volver Rápidamente Y poder Evitar Ese último gol Así que Eso le permitió Que Real Oruro Terminara En un 4 A ver Néstor Vamos a comentar ¿Cuánto va El marcador? Por favor En ese momento Hasta ese primer tiempo Es 4 A 0 Que va ganando Real Oruro Con 0 goles Por parte De Oruro Royal A ver ¿Qué más nos dicen? A ver Nos van comentando A ver Dice Vamos Oruro Royal Nos comentan Dice Cristina Cristina Lazio Dice Oruro Royal No pasa nada Qué lástima Nos comentan También Álvaro Daniel Cejas Dice Vamos Oruro Royal Hace un tiempo Se puede Apoyo desde Cochabama Dice Álvaro Cejas Y también En esa espada Ya te respondimos El marcador Va 4 A 0 Ya se fueron A los vestuarios Álvaro Daniel Cejas Dice La defensa Corrija Muy lentos Arquero No juegas Fuera de tu línea Pues eso Me va comentando Y es que Seguramente también Es el director técnico De Euro Royal Ya determinó Esos detallitos Que por lo menos Ha podido observar En ese primer tiempo Va a poder conversar Con los chicos También para poder Reforzar lo que es Una defensa Tal vez para el segundo tiempo Lo que quiera Puede ser que vaya A reforzar la delantera Para buscar Los goles Puede ser O de plano También ya No sé Mentalizarse Para irse Contra un Ingenieros Poder ocupar La tercera plaza Podría ser También algo Que podría Terminar el director técnico O como bien Dicen en los comentarios Podrían ya Volver Ese segundo tiempo Con una mentalidad Completamente Diferente Y poder Lograr Tendrían que marcar Por lo menos Unos cinco goles Y mejorar La defensa Tratar de Cerrarse Completamente Para que tampoco El Real Euro Podría aumentar El marcador Así que lo que Tienen que hacer Ese segundo tiempo Es no solamente Golear Sino también Defenderse A como dé lugar Cristian Torres Álvarez Dice Ya no hay ganas Eso En los Chicos ¿A qué te refieres? Bueno Como me dices también En los comentarios Decían Falta todavía 45 minutos Para que se pueda Determinar Y para que puedan Concluir la etapa De semifinales Y posteriormente Ya vamos a poder Conocer A cuáles son Cuáles son Los finalistas Surcar Ya se fue A finales Real Oruro Pues con esta victoria Parcial Estarían yendo También A enfrentar A Surcar Que por lo menos Surcar Y Oruro Royal Fueron los últimos Representantes Para la Copa Sin Bolívar Desde el año pasado Y que El año pasado Surcar llegó Más lejos Que Que un Oruro Royal O que un Shalom Y pues Este año El primer eliminado Para la De la Copa Sin Bolívar A nivel Oruro Fue Surcar Posiblemente Real Oruro Y ya pues Fue una alegría Para los surureños Que ya tengamos Fútbol profesional Y que eso Ya vamos a ver También los resultados El próximo año Y creo que ya van a ser Partidos bastante interesantes Es que vamos a Volver a ver El Jesús Bermúdez lleno Yo supongo Que vamos a tener También Ya Los otros equipos Ya bien conocidos Que van a estar visitando El departamento De Oruro Había también Un comentario No me acuerdo Si fue en esta transmisión O la anterior Que nos decían Que el domingo O por lo menos Este fin de semana Que se va a jugar La final Van a romper Taquillas Ojalá Eso ya depende De la gente Es depende De la gente En realidad Si se animan A venir Porque Por lo menos Creo que el día de hoy Ya sabían Y Los encargados También les dijeron No, pues no No creo que haya tanta gente Así que solamente Vamos a abrir Una sola recta Que fuera de preferencia Y ya para el fin de semana Probablemente Abran la recta También de general Porque puede ser Que también esperen O que tengan una expectativa De un poquito más De gente Que la que pudimos ver El día de hoy Como vimos ahorita Me decía Hay Un tantito más De gente Que lo que pudimos ver En los primeros minutos O en el primer tiempo Del partido Surker Contra Ingenieros Nos comenta Dice Mejor me iría Al estadio Félix Capriles A ver el partido Aurora vs Bolívar Dice Ángel Ménez Pues eso sí Ya son partidos De la liga profesional Así que lo que suponemos Que sí van a estar Bastante llenos Y el próximo año Como ya tenemos Vamos a tener fútbol En la liga Yo también creo que ya El Bermúdez Va a estar bastante lleno Esperemos también Que se logre llenar Igual que lo que hemos visto El día domingo Que de verdad Estaba lleno No solamente las rectas Sino también las curvas Y de verdad Fue una fiesta deportiva Estaba bastante 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 lleno El Jesús Bermúdez Que por lo menos Esa fue la primera vez Que vi que estaba Así lleno Desde el 2020 21 Si me equivoco Desde el 2021 Marcador pregunta Roland López Estamos en un 4 a 0 Esperando también A que logre iniciarse Este segundo tiempo Dice La asociación de AFO Asume Triste realidad Volvió Nos comenta Johnny Espejo Pues por lo menos Si nos referimos A la gente Pues si Ya se Ya asumieron La cantidad de gente Que iba a venir El día de hoy Por eso solamente Se abrió la rita De preferencia El fin de semana El fin de semana Veremos A mí No sé Supongo que La AFO También va a asumir Que va a haber Un poquito más De gente Así que Como les he dicho Todo depende De la gente Depende De todos ustedes De que quieran Venir al Bermúdez Ahí ya depende Si quieren romper Taquilla Que sea Una fiesta De Fútbolística Igual que se pudo ver En Algunos partidos De este año Así que Si tienen También No sé Algún Un equipo favorito Por lo menos Que quieran Venir a disfrutar Una tarde de fútbol Pueden Apersonarse Ese fin de semana También Ya vamos a estar Publicando pronto Los horarios Porque todavía No hay un horario Fijo Nos comenta Leonel Maldonado ¿Cuándo empieza La liga El año? Nos comenta Mauri ¿Sabes? ¿Y resultados? Normalmente Esto Lo de la liga Es Muy Relacionado También Al inicio De clases Así que En un febrero Comenzaría Después de carnavales O incluso Con carnavales Podría ser Podría ser Así que Vamos a estar También atentos A eso mismo Creo que Mucha gente También está Esperando Con ansias Carnavales Ya en TikTok Sale De Que de verdad Si están esperando De que quieren Que ya sea Febrero También No solamente Es el carnaval Orureño También hay La Madness También El carnaval Cruceño Que también En Santa Cruz Creo que van a traer A Sibaoki Creo que sí Así que son como que Festivales musicales Que también hacen referencia A carnavales Sobre esa vez En Cochadama En Santa Cruz Y Y por ejemplo Cuando subimos ya TikToks Hemos subido Algunos de Navidad Por lo menos Para mostrarles Las calles De Urru Como es la Navidad Y hay comentarios Que decían No a mí no me importa Yo estoy esperando Carnavales A ver Nos comenta Dice Ángel Méndez Dice Si es verdad Micala Yo estaba en general Domingo Que llovió Y garnizó Se sufrió La final Mis lágrimas Salieron de felicidad Yo le añadiré Cada vez que juega Aquí en Cochadama El poderoso GB San José Nos comenta Ángel Méndez Así que Muchas gracias Por tu comentario Pues sí El domingo Por lo menos Fue bastante Sufrido Recuerdo que Cuando llegó El gol De San Antonio Hubo un silencio Acá Acá en general Por lo menos Todos Se callaron Era como que Bueno Y ahora ¿Qué pasa? Y eran justamente Los últimos minutos Para que pudiera Concluir Para que pueda Concluir El compromiso Y ya como que Todos ya dijeron No pues ya Se va a penales Y justamente Así se fue a penales Ahí también Tuvo una Gran presentación Roberto Rivas Que pudo Detener uno De los goles El primer gol También El primer penal De San Antonio Que pues Eso fue error Por parte del jugador Que pues Justamente le dio Al traveseño También Un poquito Los nervios Por eso También permitió A que Los sururiños Y los jugadores Como que También les dieran Un poquito Más de esperanzas Y pues al final Si se dio El mismo Roberto Rivas Que también conversábamos El día martes Después del acto De 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 Condecoración Por así decirlo A los jugadores Del plantel De De Jeve San José El mismo Roberto Nos decía Pues de que Si se jugó Hasta el final Y como que También nos comentaba De que De que Habría Según él Habría sido muy fácil Haber ganado Por un 0 a 0 Y que pues Según él También decía Que eso Debía haber pasado Y que Al final Como que Fue una alegría Una alegría Sufrida Para Para los surureños Y Nos comenta Leonel Maldonado Dice Quiero que ya lleguen Los gatitos Al estadio Y los cholis Y los cleferos Nos comenta Los Benjamins Ok Por lo menos Sabíamos Que las barras bravas No pagaban entrada Nos comentaban eso También En el partido San José Contra Quilmes Que fue un partido Amistoso Que abrieron Las cuatro Las dos rectas Y las dos curvas Sin embargo Solamente la única curva Que tenía Por lo menos Gente Era la curva sur Que tenía Algunas cuantas barras bravas La verdad No me acuerdo Si era la temible O no No recuerdo cuál Pero Incluso Vimos comentarios Nos decían De que De que esas barras Pues no pagan su entrada Así que en realidad Que lo que valía Para la recaudación Era la gente Que llegó para preferencia Y para las rectas Y otro dato Que nos comentaron Era de que Ese fin de semana Del partido De la Copa Sin Bolivar Dijeron que Las barras bravas Si Esa vez si pagaron Sus entradas Es lo que nos comentaban Así que Yo creo que Para los siguientes partidos También va a ser De ese estilo O sea que todos Paguen sus entraditas El día de hoy La entrada fue De 10 bolivianos Yo creo que Bastante bueno Porque O sea Vienes por dos partidos O sea Dos por uno Llegas Pagas sus 10 pesitos Y te quedabas A ver el primer partido Que era Surcar Ingenieros Te quedabas Para ese segundo partido Real Oruro Royal Así que Yo creo que Siguieron Una gang Como una especie De gancho Que venías a ver Dos partidos Por uno Entonces Como ustedes ya saben Van a ser Tres Los representantes Que vamos a tener Para la Copa Sin Bolivar Del próximo año El día de hoy Se están determinando Por lo menos Los primeros Dos lugares Por así decirlo Porque se van a ir A enfrentar Los ganadores De Deamos compromiso Del día de hoy El fin de semana Y ahí saldría El primer El segundo lugar Y luego en otro partido Saldría el tercer Y cuarto lugar Que el cuarto lugar Ya no estaría contando Porque iría El equipo Provincial Josué Rivera No dice Resultado Pues vamos En un Cuatro A cero A favor De Real Oruro Cero Para Oruro Royal Momentáneamente Y ya vemos También Los jugadores De Real Oruro Que ya van Ingresando Al gramado verde Pero también Por la derecha Que ya va jugando Perdón Que ya va llegando Lo que es La terna Arbitral También ahí los podemos Ver que ya se van Acomodando Marco Chávez Nos dice Las glorias Con ese sufrimiento Son las que valoras Y festejas más Por eso Ese día Marcó historia Que siempre Que siempre lo recordaremos ¿Verdad que sí? Porque como sí Le decimos El domingo Se sufrió bastante Incluso Conversamos todos Y por lo menos Se llevan todos Así con ese Con ese sentimiento De que fue Bastante sufrido Y quedó mucho Como que dijeron No los penales Que sí Se sufrieron El mismo cielo Creo que estaba así Llorando Cayó una granizada Terrible Una lluvia Muy fuerte Solamente por Desde acá Veíamos que Todas Todas las retas Toda Toda la gente Se había transformado En paraguas Solamente veíamos Ahí los 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 plásticos O los Que se cubrían O los paraguas Que estaban cubriendo Todo el sector Y al final Fue bastante bonito Porque la gente Como que lo convirtió En un concierto Así con las luces De los celulares Y se veía Bastante lindo A ver Nos comentan Resultados Majo Majo No está en ese momento A ver Pero estamos 4 a 0 Dice Juan Carlos Meñino Santo Dice Hay cuantos Hay cuantos Ya ves Y una provincial La otra plaza Sería para el primer campeonato La siguiente gestión Nos comentan También nos dice Total 5 cupos por 1 Por lo menos Para el torneo De ecuación Si hubieron 4 Del torneo Y uno de la provincial Para este año Nos comentaron Que iban a ser 3 Como fue en años anteriores O sea 3 de ese torneo Y uno para la provincial Pero por lo menos Si es que va a haber Algún cambio Y como nos comenta Juan Carlos Así que vamos a estar También atentos a eso Pero también Muchas gracias por el comentario Porque puede ser Que si sea así A ver Van a haber cambios En ese momento Vamos a anotarlos Esperamos un ratito Acá está uno De los primeros cambios Uno por el 12 Y el otro Vamos a verlo Quien fue el cambio Vamos a divisarlo O anotarlo En Oruro Royal Al parecer Se fue Carrizo Con la 15 Y el portero Céspedes Vamos a anotar Al mediocampista Defensivo El arquero Es el 12 Cuando el árbitro Ya tiene El marcador El control Del tiempo En mano Y da 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 inicio A lo que sería La segunda etapa El segundo tiempo De este compromiso Real Oruro Versus Oruro Royal Por las semifinales De la copa Del torneo De la asociación De fútbol Oruro Primera A Para ver Quien será El que se encuentre Con Surcar En esa final Por el momento Real Oruro Está cumpliendo Con el objetivo Ya tiene pie y medio Con el resultado Que ahora es Un 4 a 0 Momentáneo Veamos si Oruro Royal Puede cambiar Ese resultado Para este partido Ya que todavía Queda esta segunda parte Queda minutos Queda tiempo Queda fútbol Veamos si lo sabe Aprovechar Ahí está el cambio Que lo vamos a notar Era el 15 Por el 5 Y el 1 Por el 12 Ahí vamos a notar Los números Ya pude divisar Quienes eran Y quienes salen Primer tiro de esquina Para Oruro Royal No Cuarto corner Primero de este Segundo tiempo Juego en corto Se viene el centro Directo Pasaba por muchos Nadie logra Acabecearlo Hakuki Intenta recuperarlo Por el carril izquierdo El número 6 Y el centro Directo Intentaba Arias No puede Tampoco Real Oruro Intenta salir Pero no lo hace bien La contra Que sigue siendo Para el decano Del fútbol Centro directo Remate No Cabizazo Tampoco Remate Atrás Pude Cerramos Víctor Chila Que le dice Que no Ahí atrás Y seguías Duri Mandando el pase Intentando jugar Para Oruro Oruro Royal No puede Hacerlo Balón Afuera Y tiro Lateral Ahora si se vienen Los cambios Que ya han pasado Pero esos son Los cambios De Oruro Royal 15 es Jonathan Carrizo Y era Reemplazado Por Marco Astete Con la número 5 Carrizo Por Astete El 1 por el 12 El 1 por el 12 En arquería José Céspedes Era el que salía Y entraba Ronnie Lamas Con la número 12 Lamas Por Céspedes Fue el cambio En arquería De Oruro Royal Ahí están los cambios Entonces Ya Anotados Por parte de este partido Primeros los cambios De Oruro Royal Todavía no ha movido Nada Del conjunto De Real Oruro Veamos Que puede pasar Por ahora 4 a 0 Y atención Hay un error Defensivo De Oruro Royal Puede tenerlo Real Oruro El balón termina Saliendo de la cancha No lo puede alcanzar Podía haber sido Una buena Y gran chance Juega de lateral Con Alexis Bravo La pelota dividida Y recuperación rápida Para el conjunto De Cana Juega Oruro Royal Los rayados Desde el sector derecho Intentando jugarle Y combinar Pero Real Oruro No se la deja tan fácil Balón dividido Juega Royal Con cejas Retrocediendo la pelota Directamente con el 32 Delgado Adelantando con quien Con el 9 Ramos Jugando con el 9 Ingresado Que era Ahí está Haku Y el pelotazo Directo A correr Ramos A correr Victor Chila La pelota dividida No puede ser Le gana muy bien Con el cuerpo El saque de meta Que le va a corresponder A Real Oruro Por el momento Así se vive Este partido Oruro Royal Que no logra ingresar No tiene esa capacidad De ingreso Y por otro lado Real Oruro Que está en la chance Y búsqueda De anotar Otro tanto más Para agrandar el resultado Error del portero Pero Error de Lamas Se equivocaba Con Delgado Morita Cuanto ahorita Estoy leyendo Los comentarios Y me están haciendo reír Porque nos comentan Dice que Ese día domingo Pues Aquí nos dice Que O sea El sentimiento De todo lo vivido También nos comentan De que Pues De la pedida de mano Dice Lluvia Sol Hambre Caída de policías Etcétera Y anécdota Dice que En otras ocasiones No se dio Y también le responden Dice Ese día El policía Dijo Mi primera chamba Y pues Los de la calle De la policía La verdad No me enteré Creo que Si habría sido Algo bastante complicado Bastante hechizoso Pero Por lo menos Un momento bonito Que pasó Pues fue La propuesta De matrimonio De Brian Sobrero A su pareja Y Algo también Que De fondo Era de que Pues Brian Antes de pedir el matrimonio Pues se quitaba la playera Como para poder arrodillarse Y Después Algo que no me había dado cuenta En ese momento Era de que Dejaba la polera de un lado Y se la robaban Ese rato Desaparecía De la polera Y ya no había No sé que era Paso con esa playera Pero Pues si O sea Un momento Muy latinoamericano Pues si se quitaba la polera Para poder Pedirle matrimonio De nada Veo a dos chicos Pues corriendo Y ya Ya no había polera O sea Desaparecían Un tema muy complicado Pero bueno Seguramente también Las ganas De querer tener Un recuerdo Es muy grande ¿No? Al momento De Tener esa oportunidad Pero Todo lo que se vivió Fue bastante espectacular Las gorras también Nos comentaban De que les dieron gorritas Que decían campeón Y como saben La tradición De cuando te gradúas Y lanzar el birrete ¿No? Y pues hicieron lo mismo Y ya muchas de esas gorras También desaparecían Ya no pudieron recuperarlas Porque la gente También se va ahí Al Como dice No dejó el charque Para poder llevarse Algún recuerdito Ahí está entonces Las anécdotas A ver si alguien Puede publicar acá Con la gorrita Del campeón Y mandárnoslo Sería bastante interesante Para denunciarlas Pero bueno Ahí está El partido Que continúa acá En el Bermúdez Alexis Bravo Que lo habilita Bien a Pedro Moreira Puede tener la chance Del quinto Moreira habilitado Contra el mundo Moreira que se perfila Con la derecha Brindo para Gutiérrez De manera directa Y con la parte externa De la pierna Le remató Pero no le llegaba A dar bien Lamas que se salva El número 12 Y Real Oruro Que perdona nuevamente Atención Oruro Royal Nueva pérdida de balón Intento desde el sector izquierdo Moreira Que se anticipa muy mal Porque no tenía Ningún acompañante Se viene la contra Para Oruro Royal Gran jugada individual Puede abrirlo para Ramos Y sí Ahí está el 9 Ramos Jugando el 9 Pelotazo Cambiando de sector Puede ser la única chance Para descontar Y animarse a más De Oruro Royal Adelanta la pelota Puede venirse el tanto Josué Prieto Que despeja Y el remate Siguiente Que no llega nada No Tiene la chance Oruro Royal Alón afuera Otra oportunidad Perdida Y un saque de meta Saque de meta Le pertenece A Juan Carlos García Nos consultan por el marcador Vamos en un 4 a 0 A favor de Real Oruro En estos apenas 7 minutos Del segundo tiempo 7 minutos de este partido En su segunda parte Está ganando Real Oruro Por una gran victoria Una goleada Ya lo podría decir yo 4 a 0 4 a 0 Que le dice Que va a ser Próximo finalista Que será el próximo finalista A lo que será Esta copa Torneo de la asociación De fútbol Oruro La primera A Como bien se le llama Por ahora Oruro Royal Se está resintiendo A jugar por el tercer Y cuarto puesto Ante quien Ante ingenieros Ante el perdedor De la otra llave Que ha sido Contra Surcar Juan Carlos García Que despejaba la pelota Balón afuera Ay no La pelota Que se agarró Ante los alambres Y el árbitro Que paralizaba la jugada Porque hay un jugador De Real Oruro Que está tendido En el campo deportivo Es Gerson Gutiérrez Que no se logra recuperar Y bueno Partido paralizado Momentáneamente En el compromiso 8 minutos Ya transcurridos En esta segunda parte Pues si momentáneamente Gerson Gutiérrez Que es el jugador Que se encuentra Recuperándose Ya logró levantarse Aquí con dolor En la pierna derecha Que le hace Que esté cojeando Si se sacó el cacho Está caminando A ese sector De casamatas Para que puedan Revisarlo Y posiblemente Pueda volver a ingresar Después de encontrarse Mejor Mientras también Que en el sector De casamatas Y suplentes Pues Real Oruro Es el que Pues por lo menos Están todos Sus suplentes Ya empezando Con la etapa De precalentamiento Para Por lo menos Para futuros Cambios ¿Cuánto va el marcador? Nos comenta Joel Rodrigo Pues nos vamos En este momento A 4 a 0 A favor de Real Oruro Cuando continúa El partido Y Oruro Sigue buscando El descuento Esta vez Por el sector Derecho Jugada Por parte De Segovia Mandándole al medio Atención Remonte Juan Carlos García Juan Carlos García Juan Carlos García Que le dice Que no Al remate De Astete Le dice Que no Y lo manda Lateral Continúa Haciendo el ataque Para el conjunto De Cano Juegan los rayados Oruro Toque en corto Para Arias Otra vez Para Astete Equivocación No Sigue jugando Para Royal La equivocación Fue de los atacantes Porque regalan El balón A los defensores De Real Mano Del jugador Número 10 Cejas Tiro libre Juega Real Oruro Rápido Astete Que intercepciona El balón Ahí está Prieto Intentando despejar Balón Dividido Alexis Que intenta Ramos Que recupera Juega desde el medio Ahora sí Balón Del conjunto De Oruro Roya Se puede venir El primero Atención No puede hacerlo Chila Que le dice Que no Gran jugada Del central Que tranquiliza Las cosas Y Juan Carlos García Que despeja El balón Por ahora Oruro Royal No puede llegar Aunque tenga La posesión De la pelota Real Oruro Le está diciendo Que no Mediante todos Los contraataques Que ha tenido Mediante todos Los despejes Que está teniendo En este compromiso Por ahora Con este 4 a 0 Real Oruro Está más que clasificado A esa final En contra de Surcar Oruro Royal Se tendrá que disputar El tercer y cuarto Contra Ingenieros Juega el rojo Carmixi Por la derecha Lo tiene Alexis Bravo Adelantando la pelota Con Moreira Que en este partido Está jugando Como delantero Raúl Gómez Alexis Juega al medio Isaías Duri para Chila Línea adelantada Para Real Oruro Sector derecha Gómez Lo tiene el 22 Alexis El capitán Jugando el balón elevado No Moreira Que no lo entiende Pasaba por el lado De su cabeza No se entendía Y el balón afuera Nos encontramos Aún En un 4 a 0 A favor de Real Oruro Son las 4 41 de la tarde Y se van jugando 12 minutos Del segundo tiempo De este compromiso Y como bien Lo decía Maury Ya Real Oruro Estaría perfilando Para irse a la final Contra Surcar La torneada de ecuación Tenía que haberse Más o menos Visto Esa final Sin embargo Se dio en Un Real Oruro Contra Empresa minera Guanuni De la que Guanuni Pues resultó El campeón Y pues ahora Guanuni Pertenecería A lo que es La primera B De la AFO Por lo menos Que va a ir Disputando No puede hacerlo Barrida y toque Directo en contra De Además Rivera Lo tocaban Al 5 La falta Que será jugada Rápidamente Por parte De Real Oruro Anda ir Con Alexis Juega el 7 Cambiando de sector Ahora Con Isaias Este Ide y vuelta No hay No hay seguridad Al momento De atacar Por parte De Real Oruro Royal Y por parte De Real Oruro Pues bueno Tratan de buscar El quinto El quinto Tanto que Asegure totalmente Y puedan poner A varios suplentes Si quisieran Para hacer descansar A sus titulares En espera De la final Que se ve En este fin de semana Juega Real Oruro Desde el medio campo Para Aldair 14 y medio De esta segunda etapa Aldair que se escapa Intentaba jugar solo Había una falta Antes Contra el 16 Tiro libre Favorable Para Real Oruro Un partido De idas y vueltas Balón al medio Además Rivera Toque atrás ¿Con quién? Con Josué Prieto Ahora para Chila Jugando el 2 Aldair Chigla Juego defensivo Por parte Del Rojo Carmesí Pelotazo Cambiado Para Raúl Ramos Ramos Adelante Para Isaias Dury al medio Rivera atrás Prieto con Chila Manejo del conjunto Carmesí Otra vez Pase a profundidad Y está habilitado Ahí puede ser La jugada del conjunto R Al Oruro No tiene chance Recupera muy bien Segovia Balón al medio Ahí está Almaraz Defendiendo contra el mundo Almaraz Toca otra vez Para Segovia Intenta el juego Combinado Adelanta la pelota Puede ir Ramos Víctor Chila Que le dice que no La pelota Para el 2 Que sigue Defendiendo Y deteniendo Cada chance Que tiene Real Eruro No le deja Ninguna Y por ahora Sigue en cero No puede llegar Muy bien Para el área De Juan Carlos García Hay otro intento Desde el medio Campo Astete Intentando adelantarse Jugada Para Navarro Navarro Para Cejas Cejas para Navarro Sector izquierdo Puede tener chance Casi cerca Del área del penal Sale Navarro Jugando En corto No Defendiendo con el cuerpo Navarro Media vuelta Y le gana muy bien A Prieto Adelanta muy bien El pase No Defiende Real Oruro Y Prieto Que le manda El despeje Balón al aire Intenta recuperarlo Muy bien Hay estas hijas Mandando adelante Sector derecho Puede tener chance Balón atrás Segovia Remate Balón Intento Que no puede llegar Real Oruro Que defiende bien Defiende bien Y le dice que no Se viene un cambio Veintiuno Por el Veamos el cambio Es el diecinueve Diecinueve por el Veintisiete Diecinueve por el Veintisiete Si no me equivoco Ahí está ese cambio En Real Oruro Saque de meta Para el Rojo Carmesí También Que juega Desde atrás Ok En el diecinueve Estaría saliendo Gerson Gutiérrez Y pues estaría entrando Fernando Kuki Con la número Veintisiete Kuki Por Gutiérrez Ahí está el cambio Fernando Kuki Con la Veintisiete En cambio De Gerson Gutiérrez Atención Que hay una falta Fuerte De Maras La más El número El número Bueno vamos a verlo El número Doce Que se gana La cartulina amarilla El árbitro Que dice No es penal Pero es muy cerca De esta área Y lo deja El jugador Tendido Que no se puede Lograr recuperar El jugador De Real Oruro Que está siendo Atendido Por el cuerpo Médico Será tiro libre Entonces Para Real Oruro La más Que se pinta De cartulina Amarilla Es el primer No Es el segundo Amonestado De este partido Con cartulina El primero Fue choque Con la diecinueve Lamas Lamas se le suma Y bueno Veamos que puede Pasar Fernando Kuki Que ingresó Se perfila El tiro libre Para el conjunto De Real Oruro Alexis Preparado Barrera Barrera De dos Para Oruro Royal Todos preparados Y atentos El árbitro Atento También Ante cualquier Situación Se perfila El tiro libre Atento Alexis Centro Directo Despeja Despeja Muy bien Lamas Un puñetazo Y hacia afuera Tiro de esquina Para Real Corner Para el rojo Carmesí Tercer tiro De esquina Veamos Que sale Otra vez Alexis Al balón Parado Se viene Desde el Corner Alexis Centro Directo Cabezazo De jacu Balón Directo Defendido Por Oruro Royal Sale Muy mal Velasco Jugando Para Real Buena jugada Solo Individual Pedro Moreira Por la derecha Maneja El 21 Lo obtiene Moreira Cambia Al medio Chila Que lo intenta Bajar No lo hace Muy bien Pero sigue Siendo Para Real Atrás Para Prieto Pelotazo Del número Cuatro Para el Dos Casi Llega Pero Lamas Lamas Atento Y Intenta Jugar Rápidamente Se puede Venir La contra Para Oruro Royal Cuando también Un cambio Que se va Preparando Desde el Área De Sustituciones Jugando Está el Conjunto Con Cejas Oruro Royal Cejas Prieto Que despeja Juega Velasco Puede Tenerla Velasco Con Alexis Jugando Con el 27 Fernando Kuki El Ex Empresa Minera Juanuni Juega Kuki Y la Media Vuelta Le Recuperan Y le Quitan Bien La pelota Divide Y Atención Estabilitado El Jugador Pero No Pero No Pero No Pero No Pero Va No Hay chance Para Oruro Royal Está Atento Juan Carlos García Está Atento El 12 Está Anulando Cada Situación Que tiene El decano Del Fútbol Boliviano No Lo Puede Hacer Y Cuando Se Viene Otra Vez Real Oruro Fernando Kuki El Pase Rebote Y Lateral Se Viene El Cambio El Árbitro Que Dice Si Se Viene El Cambio Va A salir Con La Número Diez Sale Álvaro Cejas Y Con El Número Once Va A ingresar Brian Gutiérrez Arroyo Diez Por La Once Sale Álvaro Cejas Con La Diez E Ingresa Con El Número Once Brian Gutiérrez Eso Por Cambio Para Oruro Royal Ok Entonces El Cambio Para Oruro Royal Gutiérrez Por Cejas En Este Partido Es El Segundo Cambio De Lo Que Va Para El Conjunto De Oruro Royal No El Tercero El Tercer Cambio De Oruro Royal En Lo Que Va Del Partido Ya En Los Veintiún Minutos Del Compromiso Cuatro A Cero Continúa El Marcador Ningún Tanto En El Primer Tiempo Juega Entonces Oruro Royal Abriendo Por La Derecha Segovia Atrás Con Arias Juega El Dos Con Hakú Desde Atrás Oruro Royal Delgado Toque En Corto Ahí Está Brian Gutiérrez Jugando Con Astete Sale El Número Cinco Astete No Tiene Con Quien Delgado Balón Elevado Atención Se Viene Navarro Chila Que Lo Despeja Astete Que Está Atento Al Rebote Balón Dividido Intenta Jugarlo Almaraz Había Una Falta Contra Rivera Tiro Libre Para Real Oruro Tiro Libre Desde Atrás Tiempo Y Marcador Tenemos Los 22 Minutos De Este Segundo Tiempo Va Ganando 4 A 0 Real Oruro Monotene Pues Eso Sería Una Victoria Parcial Que Por El Momento Oruro Real No puede Abrir El Marcador No puede Marcar El Primer Tanto Y Estaría Entonces Podría Luchar Por Un Tercer Grupo Jugando Jugando Contra Ingenieros El Fin De Semana Cuando Otra Vez Se Viene Real Oruro Esta Vez Con Aldair Mamani Se Viene Número 16 Mandando El Centro Atención Estabilitado Para Caía Caía Real 22 Lo despeja el balón. Lo manda afuera. Otro córner para el Real. Otro córner para el conjunto Carmesí. Se viene el quinto. Alexis con el tiempo que tiene. Ya será el que mande el córner. El capitán. 26 y medio. Se perfila Alexis. Centro directo. Muy bajo. El remate que rebota muy bien en uno de Royal. Intentando salir a velocidad. No le queda cancha. Lateral. ¿Qué le corresponde a Real Oruro? 26, casi 27. Jugando está Raúl Gómez. En corto con Adema Rivera. Oruro Royal que intenta recuperarlo. Sí lo hace desde el medio con Almaraz. Balón dividido. Falta para Real. Falta para Real. Tiro libre para el Rojo Carmesí. No, para Oruro Royal. Perdón. Favorable para el decano del fútbol boliviano. Juega el Royal. Manejándolo Brian Gutiérrez. El número 11. Adelantando el balón. Intentando llegar para Navarro. Ahí está Navarro. Navarro, Navarro. El balón que no le tira al arco. Intenciona que termina fuera del área. Nos preguntan cuánto, cuánto está, dice Johnny Gutiérrez. Nos encontramos en un 4 a 0 a favor de Real Oruro. 27 minutos con 38 segundos se va jugando en ese segundo tiempo. Así también gracias a Nilo Ledesma que también nos comenta si 4 a 0 se encuentra en este momento el marcador. Cuando intentaba Real Oruro, otro intento de individualidades. No podía Fernando Kuki ante la defensiva de Haku. Y Oruro Royal que se salva buscando ahora el contraataque. Jugando rápidamente por la parte de arriba. Segovia cambiando de sector con Delgado. El 32. Abriendo y aperturando con Navarro. Adelantando el pase. Brian Gutiérrez que no lo puede hacer. Recupera Real Oruro. Se viene la contra. Jugando a velocidad entonces Velasco. Velasco que lo habilita. No, no. Va a llegar Kuki. Regalito para Lamas. Juega el número 12 del Royal. Cuando también ya se está perfilando un jugador de Real Oruro. Va a existir un cambio más. Para el rojo garmesí. Gutiérrez. Ahí está Brian. Juega Delgado. Desde atrás con Gutiérrez. El 11. Media vuelta. La presión alta que ejerce Real Oruro a los defensores de Oruro Royal. Pueden verlo. Cuántos jugadores al ataque. Esperando a dar el error del conjunto de Cana. Gutiérrez. Abriendo por el sector izquierdo. Astete. Maneja el número 5. Astete. Manda el pase directo. Filtrado. Atención que llega muy bien para Navarra. El taquito. Víctor Chila. Defiende el número 2. El rebote. Que tocaba uno del Royal. Saque de meta nomás. Se viene el corner. Y no. El saque de meta. Y cambio. Para Real Oruro. 24 por el 31. 24. Por el 31. 24 por el 31. Ok. Ok. 34. Ortega. Real, ¿no? Sí, sí. Real. Sí. William Velasco se va. Ingresa el 31. 31 John Kispe nos comentan John Kispe William Velasco William Velasco con la 24 y el 31 sería John Kispe John Kispe 9 John Kispe ok entonces este sería el cambio para Real Oruro nos comentan también dice mucha individualidad jueguen todos en compañerismo si se puede todavía muchachos Oruro Royal pues si, faltaría un poquito la combinación entre jugadores para lograr sorprender a García porque las llegadas si se van dando sin embargo el momento de lograr dar la puntada final o tal vez llegar o asomarse más certeramente hacia el arco de García eso les falta todavía así que lo que como bien dice en los comentarios si le falta un poquito más de compañerismo para poder combinar mejor. ¿Cuál gana? dice Uli River pues va ganando Real Oruro con 4 tantos frente a 0 de Oruro Royal claro que sí el partido con un 4 a 0 Royal intentando mediante ese centro que Prieto despeja recupera el Carmixi desde atrás pelotazo para Isaías Duri viene buena media vuelta jugando con Kuki Duri otra vez retrocede con Raúl Gómez la presión alta del Royal jugando Real Oruro con Prieto cambiando de sector completamente hacia la izquierda para Alexis el número 7 capitán jugando hacia la interna intenta el pase directo ahí está Moreira no lo habilita bien a su compañero despeja el Oruro Royal y juega otra vez Real Oruro desde atrás 31 minutos de esta segunda parte juega desde el medio el equipo de Real Oruro Chila que está en complicaciones defendiendo con el cuerpo uno contra uno cae el jugador del Royal lateral favorable a Real y se viene otro cambio más cambio esta vez para Oruro Royal vamos a divisar quiénes son 19 por el 26 19 por el 26 19 por el 26 ok ok 19 sería Kevin Choque Kevin Choque y la 26 sería José Condori cuando se viene el conjunto de Royal pero qué dice hay un gol ni siquiera yo me lo esperaba estaba anotando lo que sería el cambio pero gol gol para el Royal gol para el conjunto de Cano descuenta Oruro Royal y marca el gol para el descuento vamos a verlo quién es el que anotó por lo menos el número 21 Navarro es el que ha marcado el gol para el conjunto del Royal cuando se venía el cambio por parte de uno de sus jugadores ya descuenta 4 a 1 4 a 1 favorable todavía para el Real Oruro pero descuenta el conjunto del Royal lo hizo Navarro a los 32 minutos un gol bastante bastante rápido por parte de Oruro Royal que mientras nosotros estábamos ya viendo lo que es el cambio de Oruro Royal pues ya se había dado ese primer gol para el mismo Royal tanto hace tan rápido que ni siquiera pudimos lograr filmarlo para el resumen del partido fue muy rápido el gol que se dio pero así para la gente también que va comentando dicen apenas Oruro Royal nos van comentando pues sí por lo menos ya logró meter el primer tanto y todavía pero no está perdido porque puede jugar para el tercer puesto para la Copa de Simón Bolívar para ser representante urreño de la Copa de Simón Bolívar también nos van comentando y nos decían que dice ganen o pierdan siempre será mi apoyo siempre estará mi apoyo cuando vamos con toda Oruro Royal nos van comentando ahí está entonces el apoyo también por parte de Oruro Royal que ha logrado descontar en estos últimos minutos 33 casi 34 de esta segunda parte por ahora queda partido veamos si le alcanza para tres tantos más e igualar el resultado en el marcador veamos si puede salir Aldair Mamani intentando subir con Isaias Duri defiende muy bien en seis pero caía ante la jugada de Jacú tiro libre para Real Oruro jugada desde el medio lo tendrá el carmesí lo tendrá Real Oruro para la jugada balón elevado para Moreira intenta bajarlo Pedro no lo puede hacer para su acompañante recupera a Jacú saliendo en número seis balón al medio jugando ahora sí para Navarro abriendo cancha por el sector derecho puede ser Segovia para nada para nada para nada balón afuera simplemente se irá a la tiral para Real Oruro y al parecer nuevamente está comenzando a llover acá en el Bermúdez pues sí era como que llegábamos estaba nublado luego se despejaba y luego volvía a nublarse la verdad el clima está bastante bastante bipolar en esos últimos días así que creo que lo que debían ser todos como reños es llevar siempre un paraguas para donde sea que vayamos y puede ser en ese momento ya el marcador les vamos comentando estamos cuatro a uno cuatro de Real Oruro y uno de Oruro Royal en esos treinta y cinco minutos de segundo tiempo faltan solamente diez para que termine el compromiso claro que sí ya nada de culminar el partido jugando desde atrás con Carlos García para Alexis otro intento más en la cancha se puede venir el quinto veamos si el equipo puede hacerlo lo perdí y recuperaba a Oruro Royal jugando desde el medio Almaraz retrocediendo Ramos otra vez Almaraz balón elevado a profundidad y carrera Víctor Chila que despeja con la cabeza le dice que no el número dos para defender por parte de Real Oruro sale Chila intenta el segundo jugador que lo quiere amagar pero no le sale bien rebotaba en este saque lateral que le corresponde a Real Oruro sale Aldair Mamani otra vez para el 16 Mamani para Chila Víctor mandándolo al medio Isaías y la media vuelta adelantando la pelota intentando para Pedro Moreira Haku que intenta despejarlo y lo hace muy bien y Taquito que lo habilita muy bien a González atención al 32 por el sector izquierdo se viene el pase centrado Gutiérrez puede hacerlo el toque directo juega así Oruro Royal está en área de penal pero no lo puede hacer Ademar Rivera que lo quita juega el ataque Kuki defiende áreas el pelotazo despejado le dice que no Oruro Royal saque de meta Josué Prieto Josué Prieto al parecer está tendido y no se logra recuperar ahí está el 4 el árbitro que va a corroborar qué es lo que está sucediendo con Josué se recupera y bueno solamente se acercó y dijo como que no tú te me levantas y pues sí milagrosamente ya se recuperó nuevamente recuperado juega Juan Carlos García también por parte de Real Oruro el despeje de Oruro Royal que lo habilita muy bien a Ramos la cancha que está comenzando a ponerse bastante resbalosa se viene el conjunto de Royal rebote y rebote y llega hacia las manos de Juan Carlos García el número 12 que le dice que no no hay preocupación y ataja nuevamente para defender el área si ahora se muestra resbalosa la cancha no quiero pensar que ha sido el día domingo en ese partido bastante peleado entre Jeve y San José y San Antonio y Bulubulo juega el conjunto de Oruro Royal y Real Oruro había posición adelantada de Pedro Moreira juega desde atrás el decano del fútbol boliviano González Delgado la tiene mandando el centro intentaba la llegada rebotaba en uno de Real la equivocación de Isaias Dury balón al medio atención Brian Gutiérrez pedía falta y si el árbitro que se lo cobra falta falta y tiro libre para Oruro Royal se viene la chance del conjunto blanco y negro ahí Juan Carlos García también atento atento a lo que pueda pasar en este compromiso se viene el tiro libre 38 minutos y medio del partido quien se perfila vamos a anotarlo solamente es un jugador vamos a anotar el número es el 8 Almaraz se perfila para el tiro libre Juan Carlos García también atento para despejar la pelota una barrera de 4 jugadores y el último que se tiende al piso que es Isaias se le suma Aldair se viene el 8 se viene Almaraz Juan Carlos atento Almaraz el rebote se puede venir la jugada dividida balón hacia atrás remate fácil 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 para el portero Juan Carlos García hay un jugador tendido de Real Oruro que no se recupera y el árbitro que paraliza el partido 39 minutos y medio de esta primera de la segunda semifinal perdón entre Oruro Royal y Real Oruro por ahora Real Oruro se estaría enfrentando a Surcar el otro finalista que ya está a la espera de uno de estos dos equipos así es ese fin de semana ya conoceríamos quién es o cuál es el campeón de ese torneo AFO justamente de este año estaría entre Real Oruro y Surcar posteriormente también conoceríamos cuáles van a ser el tercer y cuarto lugar que sería también disputándose entre Ingenieros y Oruro Royal eso como un adelanto a lo que podríamos observar ese fin de semana partidos que se van a llevar también en el Jesús Bermúdez y que toda la gente también estaría súper súper invitada que puedan llenar las rectas cuando otra vez cuando otra vez se viene el conjunto de Oruro Royal Ramos que se va de la marca el penal penal de Prieto penal 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 y tarjeta amarilla para Prieto puede descontar más descontar más el decano cuando son cuarenta y medio de esta segunda parte se puede venir el segundo para el conjunto de Oruro Royal otra vez le recordamos amarilla para José Prieto amonestado el primer amonestado además para este equipo de Real Oruro se viene el penal el 8 otra vez Almaraz que vuelve a repetir una jugada bastante peligrosa se viene Almaraz Juan Carlos García atento y toda la gente expectante allá en preferencia acá solo los periodistas y también la gente que está limpiando lo que sería todo el lugar de general se viene Almaraz cuarenta y uno y medio al parecer expulsó a Prieto no sabemos quién es es Prieto si es Prieto José Prieto es expulsado se viene el penal para el conjunto de Oruro Royal últimos minutos se viene el 8 ahí está Almaraz gol de este conjunto de Oruro Royal que está buscando ya rápidamente empatar el partido golazo de Almaraz golazo de tiro penal se viene un cambio por parte de Real Oruro pero se ha quedado con 10 Josué Prieto que ha salido expulsado no sabemos por qué pero bueno seguramente por reclamarle al árbitro ahí está el cambio se va Isaías Durí y entra el número 13 vamos a ver cuál es el cambio ok entonces saldría Isaías Durí ingresaría número 13 13 Marlon Esterilla con el número 13 Esterilla justamente va a ir reemplazando a Isaías Durí ahí está el cambio entonces uno más para Real Oruro se viene el conjunto de Oruro Royal desde el medio Brian Gutiérrez por encima del travesaño la pelota que se iba bastante elevada pero algo que sí tenemos consciente es que quedan pocos minutos pero Real Oruro está en peligro Oruro Royal que tiene que aprovechar ya que sólo tiene 10 jugadores el rojo carmesí José Prieto expulsado por esa vía del penal juego desde atrás de Juan Carlos García pelotazo directo recupera Arias adelantando la pelota atención últimos minutos los electrizantes acá en el Bermúdez la gente que también se anima el partido que se viene para Oruro Royal se viene el centro cabezazo defensivo de Esterila juega entonces Alexis Bravo recuperando para Real Oruro jugada individual sale muy bien la pelota peleada que la recupera Oruro Royal jugando desde el medio campo se viene Brian Gutiérrez abriendo para quién para el número 32 Delgado otra vez Gutiérrez toca el medio Astete recuperación atrás para Haku atención 44 minutos 44 minutos uno más y vemos cuánto más se añade el descuento 5 dice que se prepara Micaela 5 más en el área de sustituciones entonces atentos porque se jugaría hasta el 50 se viene Oruro Royal jugando está muy bien habilitada ahí está Segovia se viene el centro cabezazo cabezazo defensivo córner para Oruro Royal momentáneamente es que Oruro Royal busca si quiere llegar al empate o también ganar a Real Oruro y ya van dos tantos a su favor en este segundo tiempo así que estaría ganando de igual manera a Real Oruro con 4 pero ya 2 de Oruro Royal que poco a poco también ya va despertando y ya hizo su participación el mismo Ulises Navarro que vendría siendo el goleador de este torneo se viene el centro directo pedía empujón y no dice nada el árbitro juego desde atrás al maraz y tiro libre tiro libre para el conjunto de cano del fútbol orureño boliviano de toda la historia de este fútbol en este país se viene Oruro Royal tiempo cumplido se juega la adición 5 minutos más hasta el 50 se juega en el Bermúdez hasta el 50 es como se vive este partido 45 y medio otro intento más para Oruro Royal se puede venir el tercero y ya el partido sería más complicado para el conjunto de Real Oruro atención perfilado está al maraz otra vez si no me equivoco el número 8 nuevamente la barrera de 4 jugadores también Alexis Juan Carlos García atento se viene el maraz el maraz y el remate bastante elevado elevado y no es nada no es un peligro saque de meta nada más para el conjunto de Real Oruro juega Juan Carlos García Oruro Royal va buscando el tercer tanto y en caso de que llegue también sería complicando bastante a Real Oruro que tendría que cuidarse muchísimo más porque también podría llegar a convertirse en un empate sin embargo todavía tiene la diferencia de dos goles Real Oruro mientras que Oruro Royal se acaba de parar una oportunidad que también podría haber sido por habría podido llegar si habría combinado mejor con sus jugadores pero ya se va jugando la dice y queda un poquito de tiempo para que pueda concluir este compromiso atención que el partido continúa Brian Gutiérrez mandándolo al medio el ataque del tiro al maraz pedía mano no hay nada otra vez el despeje por parte de Real Oruro Víctor Chila que lo mandaba afuera lateral que sigue jugando Oruro Royal balón dividido ahí está Ramos intentaba la elástica no le sale bien además Rivera y el despeje balón completamente despejado llegando hasta el portero Lamas Lamas con el pase hacia Arias el último hombre Arias da barrida la recuperación lo gana muy bien Real Oruro puede tener la chance para finiquitar el partido remata gool 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 Moreira, 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 atento en esta ocasión, liquida todo contra Lamas, y le hace 5 a 2, 5 a 2 en el resultado, que bueno, ya casi el partido finaliza, veamos si el Royal tiene la chance, pase directo al medio, no hay nada, despeje, nada más del rojo Carmesí, 5 a 2, lo hizo Moreira en este partido, casi finalizándolo. Así es, ya va ampliando también la diferencia, Real Uruguay hace mucho más difícil también que para que Uruguay podría llegar a un empate, mientras, después de que llegaba el quinto gol de Real Uruguay, uno de los jugadores también de Uruguay, reclamaba hacia el vitro principal, lo que le costaba la tarjeta amarilla justamente al número 6 de Uruguay. El número 6 también ha amonestado, quien era Jacú, el 6 con la cartulina amarilla luego de ese gol de Moreira, 48, casi 49, un minuto más, y termina este partido. Saque de Meita por parte de Juan Carlos García, el pelotazo del número 12, adelantando para Nadia, Segovia que recupera, maneja el número 14, elevando el balón, a profundidad intentando llegar, Chila que despeja, balón dividido, mandado al medio para Brian Gutiérrez, Se perfila el número 11, no la puede hacer, el rebote para Ramos, gol, del conjunto de Uruguay Rodial, a un minuto de finalizar, ya que un minuto, segundo nada más, Ramos, 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 le dice Se presenta el partido, y bueno, 5 a 3, veamos qué más puede pasar, sigue continuando el partido, cuando quedan nada más segundos para finalizarlo, 5 a 3 el resultado, jugando desde atrás, Arias, el pelotazo al medio, jugando con Almaraz, Almaraz, tiempo cumplido, 50 minutos, sigue jugando el conjunto del Royal, Delgado con el balón, sector izquierdo para Gutiérrez, Brian que lo maneja, Lo tiene el número 11, otra vez para Delgado, se viene la última chance, puede descontar el centro directo, Chila que lo despeja, balón al medio, intentando jugar Arias, jugando al medio, balón dividido, ahí está Brian Gutiérrez, Dura entrada con Juan Carlos García, y el árbitro que dice, decide finalizarla, decide finalizarla, decide finalizar este partida, ha culminado este partida, ha ganado, Real Oruro, hacia el conjunto de Oruro Royal, 5 tantos contra 3, contra 3, resultado bastante eléctrico en los últimos minutos, ya conocemos a los dos finalistas, Surcar y Real Oruro, se medirán en la final, y Oruro Royal, que se jugará el tercer y cuarto puesto, antiingenieros, viendo quienes serán los que tienen los cupos, para la siguiente Copa Simón Bolívar. Así es, de esa manera, se fueron viviendo las semifinales, de este torneo, de la primera A, de la AFO, y pues, curioso también de que por lo menos, tanto para ingenieros, para Surcar y para Real Oruro, hay a un expulsado, que no van a poder jugar este fin de semana, justamente, y el único de esos cuatro planteles que no tuvo un expulsado fue Oruro Royal, eso es algo muy curioso. Finalmente, terminó en un 5 a favor de Real Oruro, a 3 de Oruro Royal, que también vamos a estar viendo el partido, ya los partidos para este fin de semana, de la que venían siendo las finales, y ya conoceríamos a los siguientes representantes para la Copa Simón Bolívar del próximo año. Así vivimos esa tarde de fútbol en el Jesús Bermúdez, con un cielo nublado, un poco de lluvia, también sol, y luego, nuevamente, nublado y lluvia. De esta manera también se van los chicos, los componentes de ambos planteles, rumbo a lo que serían los vestuarios, para poder ya pensar y entrenar para el fin de semana, y prepararse también de acuerdo a cómo vayan a ser los resultados de los mismos partidos para este fin de semana. Así que, muchas gracias a todos los que nos han ido acompañando en nuestras transmisiones. Así terminó la jornada del día de hoy jueves, donde estaríamos reencontrando el fin de semana. Gracias a todos los que nos han seguido de principio a fin, y también para los que nos han ido comentando, y también reaccionando y compartiendo. Así que nos despedimos aquí, hasta aquí, las remisiones de Aminoruro por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Mari, nos vamos despidiendo. Claro que sí, Micaela, ya el partido ha culminado. Y con todo ya dicho, Real Oruro versus Surca en el fin de semana, como también ingenieros contra Oruro Royal, por el tercer y cuarto puesto. Veamos y esperemos que esto no pueda perjudicar, porque yo veo algunos problemas acá, y es como se van a armar para el siguiente año. Tendrán un presupuesto ya dicho, no lo sabemos. Pero bueno, esto es lo que se vive, esto es lo que se celebra en este fútbol, y nos despedimos hasta esta jornada. Muy buenas tardes, y hasta que el fútbol nos traiga de vuelta. Adiós. Adiós, hasta pronto.